El diseño europeo en la década de los años 40 era teórico y abstracto, mientras que el estadounidense era pragmático, intuitivo y tenía un enfoque más informal en la organización de espacios. Así como París había sido receptiva a nuevas ideas a finales del siglo XIX y a principios del XX, la ciudad de Nueva York asumió este papel a mediados del siglo XX, nutriéndose de creatividad y permitiendo desarrollar todo su potencial. Paul Rahn era consciente del valor de los signos y los símbolos comunes. Los utilizaba como instrumentos para convertir ideas en comunicación visual. Rahn definía el diseño como la integración de forma y función para lograr una comunicación eficaz. Gracias a su conocimiento sobre las obras de Klee y Kandinsky, lo llevaron a comprender que la forma puede tener vida propia y puede ser una herramienta visual tanto simbólica como expresiva. En 1946 publicó Thumbs of Design. Lustig incorporó al diseño gráfico su subjetividad y sus símbolos particulares. Creó diseños geométricos abstractos usando ornamentos tipográficos. Joseph Albers de 1951 le pidió que colaborara con él para un programa de posgrado de diseño en la Universidad de Yale, pero en ese momento comenzaba a fallar en la vista y en 1954 quedó completamente ciego. A pesar de esto, siguió dando clases y diseñando hasta su muerte un año más tarde. Thumbsom surgió como uno de los diseñadores más influyentes de la América de la posguerra. Descubrió e investigó el potencial de los grabados del siglo XVIII y XIX como recursos del diseño. Este diseñador intuitivo poseía la capacidad de captar la esencia del tema y expresarlo en términos completamente sencillos y elegantes. Dirigió el departamento de diseño gráfico de la empresa de diseño George Nelson & Associates antes de abrir su propia agencia en 1956. En 1950, Joseph Albers y Albin a Einstein dirigían el programa de diseño gráfico en la Escuela de Arte de la Universidad de Yale. Además de Einstein, su cuerpo de docente fue formado por Norman Eves, Paul Rahn, Herbert Meyers, Albin Lustig, Bradbury Thompson, entre otros. La lista de profesores invitados también abarca a personalidades como Lester Bell, Raymond Savignac, Dieter Roth, Peter Bradinga, Ken Haver y entre otros. Debido a las clases de diseño que daba Brodovich, en la generación de diseñadores editoriales empezaron a trabajar por su cuenta. Fueron extraordinarios y brindaron a la experiencia del diseño editorial una de sus mejores épocas en los años 50. En 1960 surgió y prosperó una nueva generación de publicaciones dirigidas a los intereses de públicos especializados. A finales de los 60, el diseño gráfico estadounidense comenzó a convertirse en una profesión nacional. En contraste con el atiburramiento de los mensajes múltiples habituales en la mayor parte de las publicaciones de la época, Dolly Dane Bernage utilizó con eficacia el espacio en blanco para dirigir la atención al lector hacia el titular y la imagen en las páginas atiburradas de los periódicos. Su principal aportación consistió en combinar las palabras e imágenes de una forma nueva. La fototipografía es la composición tipográfica mediante la exposición de negativos de caracteres alfabéticos sobre papel fotográfico. Herb Bluvalin fue un generalista absoluto cuyos logros incluyen desde el diseño editorial y publicitario al diseño de marcas comerciales, tipográficas y de carteles. Fue un aclamado genio tipográfico de su época. Bluvalin también hizo aportaciones importantes al diseño editorial durante la década de los 60. Gracias. 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 Gracias.